sabías que es posible conectar un ratón en tu móvil para así poder por ejemplo navegar o si quieres echarle una visita a google play store o porque no también puedes visitar youtube y controlarlo todo con un ratón te gustaría saber cómo se hace pues a lo largo de este sencillo vídeo tutorial te enseñaré qué necesitas y cómo puedes utilizar un mouse en tu teléfono android además en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial pues que tengas ese artículo por escrito así que nada vamos al lío que necesito para poder conectar un mouse a mi teléfono android pues mira lo primero que vas a necesitar es un móvil compatible con la tecnología usb on the go pero que es usb on the go y para qué sirve pues mira es una tecnología que tienen los dispositivos android que va a permitir poder conectar todo tipo de periféricos al puerto usb tipo c o micro usb de esta manera pues vas a poder conectarles un teclado también por ejemplo un pendrive un disco duro o como vamos a ver ahora un ratón bien y quizás te preguntes si tu móvil es compatible con esta tecnología bueno prácticamente todos los móviles ya en la actualidad lo son más que nada los android pero si quieres saber si tu dispositivo android es compatible con usb otg aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo en el que puedes averiguarlo bien lo siguiente que vamos a necesitar es un cable up y que es un cable up pues mira es un cable como éste que te va a poder permitir conectarlo a través del puerto usb tipo c o micro usb y nos va a dar todas estas conexiones por ejemplo vamos a poder conectarle tarjeta micro sd varios puertos usb e incluso poderle dar corriente y en algunos casos tiene hasta puerto hdmi por si nuestro móvil soporta la conexión a la tele pues que se vea la pantalla del móvil proyectado en la tele bien y por último como no podía ser de otra manera pues necesitamos un ratón vale bien pues ahora vamos a empezar las conexiones que es lo primero que deberemos de hacer pues evidentemente lo que vamos a hacer es coger el cable up y el extremo usb tipo c lo vamos a conectar al puerto de carga del móvil de esta manera ahora nuestro dispositivo móvil pues tiene todas estas entradas usb y ahora lo siguiente que deberemos de hacer es conectar el ratón al cada uno de los puertos usb del cable up lo voy a poner boca arriba para que veáis como en el momento que yo lo conecte el ratón que es por infrarrojo se va a encender lo conecto y veis automáticamente ya se enciende vamos a poner el cable aquí para que no moleste y si os fijáis ya aquí me aparece lo que sería el ratón no sé si lo estáis viendo pero ya se ve aquí el ratón así que podemos ir por ejemplo al navegador y tal y como estáis viendo podemos usar incluso la ruedecilla del ratón para movernos hacer clic con el botón izquierdo del ratón e incluso podemos hacer clic con el botón izquierdo del ratón para así poder coger y copiar texto en el portapapeles este texto lo podremos llevar por ejemplo a lo que sería un editor de texto como es este y podríamos coger vamos a borrar todo esto y podríamos coger por ejemplo botón derecho pegar y copiar todo el texto que hemos copiado también podríamos coger y a play store y usar el ratón para navegar así por la google play store sin necesidad de usar el dedo en el panel táctil veis como vamos moviendo a través de los distintos menú o también podremos coger y a youtube y movernos ante los distintos menú de esta plataforma y de esta manera tan sencilla puedes conectar un mouse a tu teléfono android e incluso podrías conectarle un teclado a la vez para así tener prácticamente un pc de bolsillo utilizándolo para distintas herramientas ofimáticas como puede ser para abrir documentos de word pdf o navegar por internet espero que este tutorial haya sido de tu interés es así darle un me gusta compártelo coméntalo y no olvides suscribirte al poder del androide verde sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales para android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse hasta luego